Hoy toca corregir frases mal hechas. Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hay que elegir la correcta, ¿vale? Ahí ya está mal, porque en exclamación... Si es en catalán, sí. Pero si es en castellano, tiene que estar adelante y atrás. ¡Hala! La segunda no es... ¿Qué sé dónde está la gran prevención? Siempre empezar con mayor... Creo yo que es la tercera, porque yo siempre además lo pongo así. Con la mayúscula, el doble de tambores, el mejor efecto del mundo. ¡Yujú! ¡Vamos! ¡Uf! 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 ¿Para qué quieres tú poner dos interrogantes? ¿Qué necesidad hay de poner dos interrogantes? Si es en inglés o catalán, tiene que ser esta. Si es en castellano, tiene que ser esta, porque es adelante y atrás. Siempre con mayúsculas al principio. Este creo que es de una película. Pero bueno, la opción es la segunda. Primera. Yo pensaba que era la segunda, pero no, es la primera. Tiene que ir todo seguido. ¡Uf! ¡Talén! Pero no venimos a hacer eso, venimos a corregir. Creo que es la primera. ¿La primera? Lo había dicho bien al principio. Lo había estimado. Lo había dicho bien al principio. ¿Te has vuelto? No me puedo ir muy lejos. Porque si no, no vuelvo. No me puedo ir muy lejos. ¡Ay, el chavito del ocho! La primera respuesta está siempre amigo. Es la primera. Siempre amigo. Porque tiene la exclamación al principio y al fin. A ver, espérate. Si lo dices en plan exclamación, sería la primera. Pero si lo dices como frase... Hasta siempre. Amigo. Sería la última. Porque la primera... O sea, si tú... Esta de aquí sería hasta siempre amigo mío. ¿Ves? Por ejemplo, aquí podrías poner mío. Porque no está al punto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que es la última. Creo, ¿eh? Hay que darle al coco. A la cabecita. Este es de... Ostras. Creo que está mal, ¿eh? Qué ganas de ver... Lo que sucede este año. Sería, ¿no? Qué ganas de ver qué sucede este año. Parece que lleva 106 preguntas, ¿eh? Por lo tanto, creo que es la primera. ¿Qué ganas de ver lo que sucede este año? Creo que es la primera. Porque si fuera pregu... La barba tiene que afeitarse, señor. Nosotros... España. Españoles. Sería, nosotros gritamos a viva voz. Te lo señalo con el dedo, como si tú lo vieras. Claro. Pero si es alguien que pronuncia la S como... O sea, la Z como S... Igualmente es la segunda. Nosotros gritamos a viva voz. No sé qué acento es ese. Me lo acabo de inventar. Creo que es la segunda. No, espérate. Entonces gritamos a viva voz. Si estás grita... Claro. Gritamos. It was at this moment he knew. He fucked up. Tú la habías pillado hasta ahora. Nosotros gritamos a viva voz. Nosotros gritamos a viva voz. Estás gritando. Es una exclamación. Nosotros estamos gritando a viva voz. Estás gritando. No estás diciendo... Nosotros gritamos a viva voz. Aparte, esto ya se ve. La imagen... No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias.